En este vídeo vamos a traducir las siguientes proposiciones compuestas o moleculares a lenguaje natural, es decir, a nuestro propio lenguaje. En el primer caso nos encontramos con NOP y Q. Lo que vamos a hacer es simplemente darle a cada una de las variables que nos aparecen, en este caso solamente contamos con P y Q, un significado. Y para darles un significado basta con que cada una de estas variables o con que cada una de estas letras cuenten con un verbo. En este caso mi P va a significar vi la película y a la Q le voy a dar el significado de leí la novela. Nos fijamos que tanto la P como, no, solamente la P, perdón, va negada, ¿vale? Entonces, aunque yo le he dado aquí a la P el significado de un afirmativo, cuando le introduzca la negación pues voy a tener que negarlo. Vale, entonces, ¿cómo puedo traducir esto? Pues puedo traducirlo como, no vi la película, ¿vale? No P, pero leí la novela. Yo he traducido esta conjunción por un pero, pero también sería válido decir no vi la película y leí la novela, ¿vale? Vamos con el siguiente. En el siguiente nos encontramos otra vez dos variables, la P y la Q y en este caso ambas van negadas. Yo siempre extraigo la información o el significado que quiero darle a cada una de estas variables en afirmativas. Vale, por si acaso en algún enunciado nos encontramos que por una parte vienen en afirmativa y por otra parte vienen en negadas para evitarnos posibles problemas. Vale, en este caso yo voy a decir que mi P va a significar pues está lloviendo en Madrid, por ejemplo. Y mi Q va a significar que está nevando en Barcelona. Vale, entonces, con estos significados yo voy a traducir esta proposición compuesta o molecular del siguiente modo. Ni está lloviendo en Madrid, ni está nevando en Barcelona. Vale, otra forma de traducirlo podría ser, una forma más simple podría ser decir no está lloviendo en Madrid y, que es la conjunción que tenemos aquí, no está nevando en Barcelona. Vale, y lo más complicado de traducir una proposición compuesta molecular a lenguaje natural es intentar pues darle un poco de sentido o no hacer la traducción tan literal. Vale, entonces en este caso yo he puesto el ni y el ni para darnos cuenta de que las dos están negadas y están unidas por una conjunción. Vale, para decir que ni está lloviendo en un lado ni está nevando en el otro. Vale, pero también sería válido decir que no está lloviendo en Madrid y no está nevando en Barcelona. Vale, en el siguiente nos encontramos una negación que afecta a todo este paréntesis de aquí, a estas dos variables, AP y ACU. Vale, en este caso yo AP le voy a dar pues el significado de, por ejemplo, de viajo en tren y ACU le voy a dar el significado de llevo maleta. Vale, entonces con estos dos significados que le he dado yo voy a traducir esta proposición compuesta molecular de este modo. Como esta negación hemos dicho que afecta a todo este paréntesis, pues voy a decir que no es cierto, y traduzco esa negación de este modo, no es cierto que viaje en tren, que sería nuestra P, y lleve maleta. Vale, ya tendría traducido esta proposición compuesta molecular a, pues enunciado natural, castellano, en este caso. No se me ocurre otra forma de traducir esta, en vez de no es cierto podemos decir que no es verdad, que viaje en tren y lleve maleta. De ninguna manera viajo en tren y llevo maleta, ¿vale? Pueden ser esas posibilidades, así que se me ocurran ahora mismo. Vale, en el siguiente nos dice P y no Q. Vale, a P le voy a dar el significado de aprobar el examen y a Q le voy a dar el significado de, pues me aprendí el contenido de memoria. Vale, con estos significados que le he dado a cada una de estas letras, pues voy a traducir esto del siguiente modo. Aprobe el examen, que es nuestra P. Y aquí, en vez de decir I, me aprendí el contenido de memoria, voy a traducir ese I por aunque. Aunque no, porque va negada la Q, no me aprendí el contenido de memoria. Vale, otras posibles traducciones, pues la más típica, aprobe el examen y no me aprendí el contenido de memoria. Aprobe el examen, pero no me aprendí el contenido de memoria. ¿Vale? Esa conjunción podemos traducirla de distintas formas y siempre va a significar lo mismo. Vale, vamos a por la siguiente. Es un poquito más larga porque vemos que tenemos cuantas variables P, Q y R. Vale. Entonces, yo a P, pues voy a decir que va a significar... Viene el tren. Q para mí va a significar... Llegará antes de las seis. Y R para mí va a significar, pues... Vengo en coche. Vale. Con estas traducciones, pues voy a traducir esta proposición compuesta molecular. Vale, nos fijamos que entre la P y la Q existe un condicional, así que lo vamos a tener que traducir como sí entonces. Entonces, digo, si viene el tren, es la P, entonces Q llegaría antes de las seis. No voy a traducir esta conjunción, ¿vale? Simplemente voy a poner un punto para unir esta primera frase con la siguiente. Y ahora nos dice... R, entonces Q. Vale, la R era el vengo en coche. Vale, pues si vengo en coche... Entonces, Q llegaría antes de las seis. Vale. Esto de aquí se cierra el corchete y esto de aquí es nuestra conclusión, ¿vale? Así que lo podemos traducir, pues, con por lo tanto, en resumen. Así que, por lo que, etc. ¿Vale? Yo lo voy a traducir, por ejemplo, por así que. Así que, P o R. Así que... Vale, y aquí nos fijamos que luego después esta disyunción está unida con un condicional a la Q. Vale, pues podemos decir... Por ejemplo, tanto... Así que tanto... Si viene el tren... Ahí va. Tanto si viene el tren... ¿Cómo? Eh... Si vengo en coche... Entonces... Pues llegaré antes de las seis. Vale. Así que mi enunciado queda... Si viene el tren... Entonces... Llegaré antes de las seis. Vale. Esto podemos... Este entonces podemos eliminarlo... Porque en español tampoco es que lo utilicemos mucho, al igual que este. Vale. Y lo abreviamos con... Si viene el tren... Llegaré antes de las seis. Si vengo en coche... Llegaré antes de las seis. Esto si queremos... También podemos abreviarlo. ¿Vale? Porque como se repite de antes... Podemos decir... Si viene el tren... Llegaré antes de las seis. Si vengo en coche... Llegaré a la misma hora. Así que... Tanto si viene el tren... Como si vengo en coche... O el vengo... Este podemos decir... Aquí voy. ¿Vale? Tanto si viene el tren... Como si voy en coche... Llegaré antes de las seis. ¿Vale? Otra forma de traducir esta parte... La de la conclusión... Pues es la de... Por lo tanto... En el caso de que... Venga el tren... O... Vaya en coche... Entonces... Llegaré antes de las seis. ¿Vale? Yo lo quedo traducido así... Porque me gusta más... Pero vamos... Mientras... Estamos diciendo esto... Y... Y nos quede más o menos natural... Estaría bien. Vale... Y vamos ya con... La... El último denunciado... ¿Qué tenemos? Vale... P o Q... Entonces... R y S... Aquí tenemos... Cuatro variables... P, Q... R y S... Vale... La P... Para mí... Va a significar... Pues... Por ejemplo... Si los elefantes... Los elefantes vuelan... La Q... Va a significar para mí... Los elefantes... Saben... Saben... Tocar el acordeón... La R... Va a significar para mí... Pensaría... Que estoy... Como una regadera... Porque con este enunciado... Lo más lógico... Y la S... Significaría... Pues... Dejaría... Que... Me internaran... En un psiquiátrico... Vale... Entonces... Con estos valores que le he dado... A estas variables... Vamos a traducirla... Vale... P o Q... P o Q... O los elefantes vuelan... Espera... A ver... Vale... Vamos a poner el SI aquí... Porque como... La disyunción luego está unida... A la siguiente... Fórmula... Con un condicional... Voy a empezar traduciendo así... Si... Los elefantes vuelan... O... Los elefantes saben... Tocar el acordeón... O... Si los elefantes vuelan... O supieran... Tocar el acordeón... Entonces... Los elefantes vuelan... Vale... Voy a poner en vez de vuelan... Volasen... Porque queda... Un poco como mejor... Si los elefantes volasen... Vale... O supieran tocar el acordeón... Entonces... R... Pensaría... Que estoy... Como una regadera... Y... Pues lo tenemos unido por una conjunción... Dejaría... Que... Que... Me internaran... En un... Psiquiátrico... Vale... Y ya pues tendría traducido este enunciado... Esta fórmula... Esta fórmula... A lenguaje natural... ¿No? Si los elefantes volasen... O supieran tocar el acordeón... Entonces pensaría que estoy como una regadera... Y dejaría que me internaran en un psiquiátrico... Eh... Quiero que lo he traducido de la forma más literal posible... Porque este sí... Recordemos... Que como aquí hay un condicional... Pues tenemos... Este sería la parte de... Aquí empezaría el sí... Antes de esto... Aquí tendríamos que meter el entonces... ¿Vale? Para conectar... Esta parte de aquí... Con esto... Entonces creo que esta sería la forma más literal... ¿No? Si los elefantes volaran... O... Por la decisión de esta... Supieran tocar el acordeón... Entonces pensaría que estoy como una regadera... Y dejaría que me internaran en un psiquiátrico... Bueno... Pues con este ya acabamos... Los ejercicios... Estos seis... Estos seis ejercicios... Este vídeo...